Little Namers es un videojuego de plataformas, infiltración y puzles con una ambientación de terror. En él controlamos a Six, una criatura perdida en un mundo de pesadillas del que debe intentar escapar. La desarrolladora encargada de su creación es Tarsier Studios, un pequeño equipo creativo que hasta ahora ayudaba a Sony con proyectos más ambiciosos, siendo su principal referente hasta la fecha LittleBigPlanet para PS Vita. Ahora, aunque en 2014 se anunció con el nombre de Hunger y en exclusiva para PlayStation 4, finalmente sale a la venta para PS4, Xbox One y PC con un resultado muy llamativo. El desarrollo de la aventura es lateral, con un entorno 3D que nos permite movernos en los seis ejes de dirección. En la mayoría de las zonas encontraremos un pequeño desafío que deberemos resolver para poder progresar, aunque algunas estancias serán solo de transición. Sin duda, el diseño de niveles nos ha parecido bastante bueno, gracias sobre todo a que se mezcla de manera orgánica con la jugabilidad. Normalmente, para sortear los obstáculos a nuestro alrededor, tendremos que combinar la exploración y las plataformas, siendo nuestro principal objetivo encontrar el objeto necesario o la salida. De la misma forma, si hay enemigos en la zona, se introduce el elemento de la infiltración o la fuga. Su punto más fuerte es su dinámica y variada jugabilidad. Los escenarios dentro de su estilo son razonablemente diferentes y prácticamente ningún puzzle se siente repetitivo. Sin duda, aunque el título no deja de ser un plataformas tradicional con mecánicas conocidas, siempre parece que estamos haciendo algo nuevo. Además, el videojuego tiene muy buen ritmo, consecuencias más pausadas y otras más intensas que nos mantienen siempre alerta. Otra idea bien ejecutada es la falta de tutoriales. Estos solo aparecerán cuando nos quedemos atrapados, por lo que si vamos superando satisfactoriamente las distintas pruebas, es posible completar el juego sin haber visto jamás una línea de texto. También hay cosas que tendremos que averiguar por nuestra cuenta, como pueden ser las debilidades de los distintos tipos de enemigos. El diseño del universo y de los personajes combina lo surrealista, lo onírico y lo grotesco, haciéndonos fruncir el ceño y provocándonos más de un susto. También gestiona muy bien el terror y en lugar de hacer de él una constante, lo dosifica de manera inteligente. Little Nightmare, por lo tanto, no es únicamente un juego de miedo, sino que también nos hace sentir incomodidad, tensión y asco. Es cierto que Little Nightmare es un título que da prioridad a la experiencia y no encontramos situaciones muy complejas. Debido a esto, a poco que miremos a nuestro alrededor y comprendamos cuál es el problema, rara vez vamos a estar perdidos o no vamos a saber qué hacer. Sin duda, el mayor desafío será descubrir todos los coleccionables y algún que otro salto más complejo que pondrá a prueba nuestros reflejos. Otro defecto que encontramos es la duración. Una partida, sin detenernos mucho buscando secretos, puede durarnos unas 4 o 5 horas, sumando alguna hora extra si vamos con calma, algo que recomendamos y si nos paramos a buscar coleccionables. En total existen 3 tipos, figuras, pequeñas criaturas y diferentes velas y faros que deberemos encender para desbloquear ilustraciones en la galería. El apartado audiovisual de Little Nightmares nos ha enamorado. Nos encanta el trabajo que ha realizado Tarsier, no solo por su estilo artístico, sino también por su gran ejecución e implementación. Los niveles están repletos de detalles, con una iluminación muy trabajada y siempre con una atmósfera inquietante que nos hace sentir incómodos porque nunca sabemos lo que va a pasar. A nivel técnico, el título utiliza una resolución de 1080p y 30 imágenes por segundo en PS4 y Xbox One, subiendo hasta 1620p y 60 FPS en PS4 Pro, encontrando aún mejor rendimiento en la versión de PC. Por último, los efectos de sonido y las composiciones musicales nos han parecido igualmente destacables con una combinación sonora genial que es capaz de mantener la tensión y el ritmo mientras nos desconcierta y atemoriza a cada paso que damos. Sin duda, Tarsier Studios ya apuntaba maneras, pero lo que ha hecho con este videojuego es digno de elogio. Es un título con personalidad, que te mantiene atrapado y que te hace sentir incómodo gracias a ese universo de terror donde el miedo y el asco se dan de la mano. Es cierto que el título es corto, pero por 19,99 euros creemos que cumple con creces, ya que las sensaciones jugables y el pozo que deja tras completarlo son geniales. Por lo tanto, si te gustan los juegos de este estilo, tienes una cita muy recomendable con Little Namers. Little Namers. Little Namers.